Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña a tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre cómo llega a una célula de tu cuerpo un nutriente que proviene del medio externo. Vamos a ver cómo va el proceso de absorción de nutrientes del medio exterior hacia las células de tu cuerpo. Empecemos. Vamos a empezar dando algunas definiciones importantes para el entendimiento completo del proceso. Vamos a hablar primero de los líquidos corporales. Nuestro cuerpo está formado en un gran porcentaje por líquidos. Aquí podemos ver que en el caso de una mujer el 45% de su masa corporal está formada por sólidos, mientras que el 55% está formada por líquidos. En el caso del hombre tenemos al 40% de sólidos y al 60% de líquidos. Con el nombre de líquidos corporales se designa al agua y a las sustancias que están disueltas en esa agua que está en nuestro cuerpo. Estos líquidos corporales se encuentran tanto dentro de las células como fuera de las células y tienen un papel muy importante en las funciones de nuestro organismo y por ende en el mantenimiento de la homeostasis. Los líquidos corporales son soluciones acuosas con sustancias disueltas en ellas. Ellos son muy importantes en el proceso de absorción de nutrientes por parte de nuestras células. Por su ubicación en nuestro cuerpo, los líquidos corporales se pueden dividir en los que están dentro de la célula que se llaman líquido intracelular. El líquido que está fuera de la célula es el líquido extracelular. Un tipo de líquido extracelular o LEC que llena el espacio entre las células de los tejidos se llama líquido intersticial. Entonces repasemos. El líquido dentro de la célula es el líquido intracelular. El que está fuera de la célula es el extracelular. Un tipo específico de extracelular es aquel que llena el espacio entre las células de los tejidos y este se llama líquido intersticial. Veamos ahora cómo se distribuyen los líquidos en nuestro cuerpo. Tengamos en cuenta que esta distribución es una distribución promedio en el caso de una mujer y un varón delgados. En este caso vamos a tomar como ejemplo a un varón. Como dijimos, el 60% de la masa corporal de un varón está formada por líquidos. De ese 60%, dos tercios es líquido intracelular, es decir, líquido que está dentro de la célula. Dos tercios de ese 60%. Y el tercio restante está compuesto por líquido extracelular, es decir, el líquido que está fuera de las células. De ese tercio de líquido extracelular, el 80% es líquido intersticial, es decir, líquido que se encuentra entre las células de un tejido. Y el 20% es plasma sanguíneo, que es el líquido que se encuentra en nuestra sangre. Así es como se distribuyen los líquidos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poco más del tercio de líquido extracelular. Este tercio de líquido extracelular o LEC es diferente según el lugar del cuerpo en que se ubique. Si este líquido está en los vasos sanguíneos, se llamará plasma. Si el líquido está en los vasos linfáticos, se llamará linfa. Si este líquido está en el encéfalo y la médula espinal, se llama líquido cefalorraquídeo. Si está en las articulaciones, se llama líquido sinovial. Y si está en los ojos, se llama humor acuoso o cuerpo vítreo. Y así, en diferentes partes del cuerpo hay líquido extracelular y cada uno recibe un nombre diferente de acuerdo a su ubicación. Tortora y Derrickson nos dicen que el funcionamiento adecuado de las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido que las rodea. El líquido celular es el medio interno del cuerpo, que se llama medio porque a través de él se van a llevar a cabo procesos muy importantes. Entremos ahora sí directo al tema de cómo entran los nutrientes a nuestras células desde el medio externo y también de cómo salen los desechos de nuestro cuerpo. A esto se le llama intercambio entre el medio externo y el medio interno del cuerpo. El medio externo es el ambiente que nos rodea, lo que está fuera de nuestro cuerpo, y el medio interno es el líquido extracelular, líquido intersticial y plasma sanguíneo que rodea las células. Como ya sabemos, lo que recubre todo nuestro medio interno es el sistema tegumentario que está conformado por la piel, las uñas y el pelo. Y aunque no participa precisamente de este intercambio, sí sirve para que estemos protegidos de patógenos que están fuera de nuestro cuerpo. Pues bien, empecemos el proceso. Desde el medio externo entra oxígeno a la sangre por el aparato respiratorio. Aquí está el medio externo, lo estoy señalando. El sistema tegumentario está representado por esta línea azul y aquí están los pulmones. Y a través de nuestras fosas nasales ingresa el oxígeno hacia nuestros pulmones y de nuestros pulmones va a la sangre, al plasma sanguíneo. Esto en cuanto al oxígeno es más directo de los pulmones hasta el plasma sanguíneo. En cuanto a los nutrientes, ellos entran por la boca a nuestro aparato digestivo. En el aparato digestivo se llevan a cabo una serie de procesos que descomponen todo lo que hemos comido para que sea absorbido por el intestino delgado y entre al plasma sanguíneo también. Del intestino delgado entonces es que entran los nutrientes a la sangre. Ya con el oxígeno y los nutrientes en el plasma sanguíneo, estos son transportados por todo el cuerpo a través del aparato cardiovascular. Luego los nutrientes y el oxígeno dejan el plasma sanguíneo y entran en el líquido intersticial, atravesando las paredes de los capilares que son los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo y que a pesar de su tamaño cumplen una función crucial, la de transferir material entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Y luego a partir de este líquido intersticial es que los nutrientes y el oxígeno ingresan a las células para ser metabolizados y generar energía. Durante todos estos procesos las células también producen desechos que son expulsados hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial van al plasma sanguíneo y el aparato cardiovascular a través de las venas los vuelve a transportar hacia los órganos asociados para que se eliminen esos desechos. Por ejemplo, el dióxido de carbono va a llegar a los pulmones y es expulsado por nuestras fosas nasales mediante la exhalación. Y los compuestos nitrogenados como la úrea y el amoníaco serán expulsados por el aparato urinario y saldrán a través de nuestra orina. Como podemos ver en la imagen, el oxígeno entra a las células y al mismo tiempo las células envían el dióxido de carbono que no necesitan, que son un desecho, y también eliminan los desechos nitrogenados. Estos entran al plasma a través de los capilares. También se va dejando los nutrientes en el líquido intersticial para que entren a las células. Veamos un poco más de cerca el intercambio entre el plasma y el líquido intersticial. Esta imagen representa al capilar sanguíneo de los muchos que tenemos en el cuerpo, los vasos sanguíneos más chiquititos que llegan hasta el último rincón. Ellos están cargados con el plasma nutrido de oxígeno y nutrientes. El oxígeno y los nutrientes atraviesan el capilar y llegan al líquido intersticial, que es lo que está entre cada una de las células. Del líquido intersticial, los nutrientes y el oxígeno entran a las células para que sean metabolizados y al mismo tiempo las células envían los desechos producto de los procesos que han llevado a cabo, que son el CO2 y los desechos nitrogenados, que entran a los capilares e ingresan al plasma para ser llevados al aparato respiratorio para que sean expulsados a través de la exhalación. Y los compuestos nitrogenados se van hacia el aparato urinario, para que la urea y el amoníaco vayan siendo eliminados de nuestro cuerpo a través de la orina. Y es así como tus células se nutren de todo lo que ingresa a tu cuerpo, tanto por el aparato digestivo, por el cual ingresan los nutrientes, vitaminas, proteínas, carbohidratos, como por el aparato respiratorio, por donde ingresa el oxígeno necesario para que tus células puedan realizar sus procesos metabólicos. Y a lo largo de todo el proceso está el aparato circulatorio, que se encarga de transportar tanto nutrientes como oxígeno y de recoger los desechos que se van generando en este intercambio. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los vídeos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Taekuk, que dice gracias por la información, de nada Taekuk, un abrazo para ti y gracias por comentarnos. También a Ennio Mendoza que dice que le gustó mucho, muchas gracias Ennio por tu comentario. Espero que sigas viniendo, te lo explico por más vídeos y muchas bendiciones para ti. Además a Sandra Espinola que dice muchas gracias, me ayudó en mi evaluación. Qué bueno que te haya ayudado Sandra, espero que te sigan ayudando los vídeos, espero que sigas estudiando mucho. Un gran abrazo para ti. También a Camila García que dice gracias por ayudarme, nunca te rindas. Qué lindo comentario Camila, un abrazo. Gracias por comentar, gracias por venir, espero que te suscribas y muchas bendiciones. También voy a saludar a Alfredo Yabri Villanueva que dice el vídeo estuvo muy interesante y me ayudó bastante. Qué bueno Alfredo, me alegra mucho que te haya gustado, espero que sigas viniendo, te lo explico por más vídeos y un saludo muy grande para ti. Además a Estic123 que dice que está viendo los vídeos de los contenidos del examen, me alegra mucho que te ayude para tu examen a Estic, espero que sigas viniendo, te lo explico, espero que me sigas dejando comentarios y que disfrutes todos los vídeos que veas. También a Cristian Quilacci que dice gracias de nada Cristian, un abrazo para ti y muchas bendiciones. Y finalmente a Yesina Juárez que dice gracias por los vídeos, de nada Yesina, es un placer para mí poder ayudarlos un poquito con sus tareas. Y bueno chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!